Conexión, conexión con Río de Janeiro, señores. Hace pocos minutos ya el Flamengo partió hacia Guayaquil para la final del día sábado de Copa Libertadores de América. Sí, señores. Ya Flamengo, el banderazo, parte a Guayaquil. Estará llegando en horas de la tarde el Mengo. Ahí está el bus del conjunto ídolo de Brasil, el equipo que más hinchas tiene en América Latina. 45 millones de aficionados, de hinchas, de fanáticos, no solo en Brasil, sino en todo el mundo. Es el gran favorito para la final.